Cambiamos de tema y hablamos ahora de salud. Siempre es importante, Roxy, como va Buendía, refrescar algunos conceptos de ciertas enfermedades. Síndrome urémico-hemolítico es una enfermedad de un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque se diagnostican 500 nuevos casos por año en el país. Y esto sigue siendo un problema. Aquí en Mendoza es algo parecido, entre 50 a 60 casos se diagnostican. Y es por eso que es necesario concientizar. Porque si bien la mayor cantidad de casos se dan en el verano, durante todo el año se diagnostica este tipo de enfermedad. La Fundación de Todo Corazón realiza distintas acciones para concientizar y prevenir esta enfermedad durante todo el año. Es una enfermedad grave que ocurre cuando hay una infección precedente y esta infección de índole digestivo generalmente se condiciona un trastorno a nivel de la falla renal aguda, de anemia, de plaquetopenia, o sea, disminución de las plaquetas que son quienes intervienen en la coagulación, produciendo un cuadro gravísimo en las criaturas que afecta. Habitualmente esto se condiciona o se precede de una infección por una bacteria que es de una familia común como es el Echirichia coli que se produce, que produce una toxina que se llama shiga. Esta toxina altera toda la circulación de los pequeños vasitos y da esta anemia hemolítica tapando la circulación a nivel renal produciendo una falla renal aguda. El niño aparece o debuta con una diarrea, generalmente diarrea con sangre, dolor de abdomen, el niño está irritado, o sea, a veces se deshidrata mucho, deja de orinar. Entonces la situación es que el papá debería concurrir rápidamente a los controles en la atención primaria para que este niño sea captado, evite la contaminación de sus compañeritos, por ejemplo, en una guardería o en la misma familia. Bueno, repasamos cuáles son las cifras. Las cifras, los números, recién se las adelantaba un poquito. Bueno, Argentina es el país con más casos en el mundo. ¿Y esto por qué? Porque Argentina es un país que consume mucho carne y esta bacteria en la cual decía la doctora está en la carne cuando está mal cocida y también cuando se pierde la cadena de frío. Bueno, un montón de situaciones que enseguida la vamos a repasar como medida preventiva para que ustedes lo tengan en cuenta en casa. 500 nuevos casos por año en el país y el Mendoza entre 50 a 60 nuevos casos también por año. Por esto que les digo que si bien la mayor cantidad de casos se diagnostican en el verano y ahora que vienen los días más calurosos, presten atención entonces a estas situaciones, se diagnostica durante todo el año. Por eso es importante diagnosticar. Y ella daba ahí a conocer los síntomas. Muy importante. Los padres no tienen que perder tiempo. Tienen que ir inmediatamente al médico para consultar. Porque además muchas veces, te diría, un poco más del 50% de los casos, los chicos quedan con secuelas. Entonces por eso es importante. Apenas están los síntomas, ir inmediatamente entonces a consultar al médico y allí se procede todo el tema del tratamiento. Bien. Escuchamos a la doctora. Dale. Se da siempre en cualquier época, pero es lo más importante que esto se produce por una contaminación con esta bacteria de los alimentos o a través del agua o la leche poco no pausterizada. Entonces es una condición en la cual podría ser prevenible y evitar este condicionamiento que ocurre en los pequeños, lo cual lleva a una gravedad extrema, inclusive a la muerte. Cuando uno hace los chacinados o la carne molida, la bacteria infecta y al no cocinarla uno bien la introduce en el organismo. El tratamiento es siempre la internación, la criatura tiene que estar internada y se le da un soporte a través de fluidos. Si hay que transfundirlo, se lo transfunde. Si hay que hacer terapia de reemplazo renal con diálisis se hace para suplir la insuficiencia renal. Bueno, ¿cuáles son los síntomas, Roxy, que hay que tener en cuenta? Las medidas preventivas, sobre todo los síntomas, ella allí los repasó, que hay que ir inmediatamente al médico. ¿Cómo prevenir? Lavar bien las manos, no utilizar los mismos cubiertos y tablas cuando se manipulan los alimentos, lavar las frutas y verduras con agua potable, cocinar con temperatura superior a 70 grados, esto es importantísimo y lo reflejaba ahí la doctora, cocinar bien la carne picada, porque allí es donde está esta bacteria y seguimos repasando. Si la carne está congelada, el tiempo de cocción tiene que ser mucho mayor. Corroborar la fecha de vencimiento de los productos, esto es importantísimo cuando vamos al supermercado y que no se pierda la cadena de frío de los alimentos. Es decir, que lo último que se compra son aquellos alimentos en donde pueden perder la cadena de frío. Los yogures, la leche, los lácteos, todo lo que decía allí la doctora. Y cuando uno llega a la casa es lo primero que es lo que tiene que meter en la heladera. Así que bueno, importantísimas estas medidas preventivas para tenerla en cuenta, porque esta enfermedad ataca a los niños y también a los mayores, a los adultos mayores. Por eso que es necesario prevenir, concientizar y es lo que hace la Fundación de Todo Corazón durante todo el año para prevenir entonces esta enfermedad. Muy bien, gracias Roxy.